Hoy, en el simple mirar de mis ojos de luz celestial me reflejo en el corazón de mis hijos que brillan más que el sol Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de amor, de amor me reflejo en la vida de mis hijos que me ayudan a concretar el plan Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de paz llenos de paz me reflejo en el alma de mis hijos que transformar con su amor este mundo Hoy, en el simple mirar de mis ojos llenos de fe llenos de fe me reflejo en la esencia de mis hijos que me llevan al corazón de Dios y desde allí contemplo a la humanidad y siente mi alma pura y sola que siempre habrá una oportunidad que siempre habrá una oportunidad Hoy, en el simple mirar Hoy, en el simple mirar Corazón de Cristo Corazón de Cristo Corazón de Cristo Hoy, desde mi simple mirar bendigo sus almas sus voces, sus voces, sus vidas reflejos reflejos de voz de aquel corazón Corazón de Cristo Corazón de Cristo aquel corazón que hoy en los puestros se comienza a reflejar que hoy en los puestros se comienza a reflejar humm humm mirar